Música Después de haber estudiado a las coronas poligonales ya podemos entender plenamente estas que son las del T20 y a golpe de vista parecen circunferencias pero son icoságonos y hoy trabajaremos con esta, la 10-1 Este es el video número 30 de los deshelados por gajos y creo que hay que hacer una recapitulación Desde el video 108 hasta el 114 trabajamos directamente con lo que llamamos deshelados G que son los deshelados por gajos Luego, además de la corona de pentágonos 10-1 hicimos uso de la corona de decágonos 10-1 Esto en los deshelados superiores por lo que me vi en la necesidad de desarrollar el tema de las coronas poligonales Con un mayor conocimiento podemos concluir con los últimos videos de esta subsección Y dos cosas Si Java lo permite la última subsección será sobre toros aureos Y segundo Todavía hay mucho sobre las coronas poligonales Pero eso es material de la siguiente serie Así que tienes motivos suficientes para continuar en este que es un canal de esparcimiento inteligente Los apuntes Cada que subo un video hay cierto grupo de espectadores que me favorece con su compañía Por supuesto que les mando un afectuoso saludo a todos Y bueno comenzamos con estos componentes El del G2 con pentágonos El del G2 L10 con decágonos Y el del G2 L20 con icoságonos Así es como se ensamblan en el tercer lado Y por cierto este último no lo hemos visto y no lo vamos a ver Ya resultaría obvio Mejor nos concentramos en otra construcción Vamos a iniciar con una de las técnicas que ya hemos usado Tomaremos este décimo del teselado de Kepler como modelo y con estos componentes trataremos de imitarlo En la parte superior tiene siete coronas Luego tres ochos Hasta aquí hemos pegado a los ochos con las coronas y podemos hacer un comparativo Con estas dos imágenes se pueden notar las diferencias Este es el que estamos elaborando Las quitamos y continuamos Con eso es suficiente De aquí vamos a definir la primera protótese la pentagonal Este es el pentágono y llenamos su interior Prácticamente esta es la prototesela Simplemente incluimos algunos elementos para que el espacio del centro no sea tan amplio De esta forma conseguimos esta especie de estrella de cinco puntos que es equivalente al pentagrama La segunda prototesela es la rombica y de aquí la tomaremos No hay que hacerle nada más solo llenarla de color Y estas son las dos prototeselas Limpiemos para verlas y las despegamos Como ya están definidas procedemos al armado Estas son las prototeselas y el tecelado primario G Hacemos la invasión de los pentágonos y la de los rombos Lo que resulta es este tecelado que nombraremos G 10 1 Y aunque está hecho con icoságonos que aquí parecen pequeños círculos aún es un mosaico del tipo aureo y estoy seguro que es un buen diseño Para concluir aquí te lo estoy mostrando con una mayor densidad Si te gustó recuerda que puedes apoyar esta investigación independiente suscribiéndote o con tu aprobación Y si te gustó el siguiente es todavía más espectacular ¡Suscríbete al canal!